Hola, yo soy Estela. Y yo Greta. Hoy vamos a hacer un helado de coco casero. Y los ingredientes son agua de coco, leche de coco, leche evaporada y leche condensada. Ah, bueno, y pedacitos de coco. Echamos el agua de coco. Después, la leche evaporada. Estela, no. Ahora agregamos la leche de coco. Y después, la leche condensada. Ahora removemos bien para que todo se mezcle. Y después le echamos el coco rallado. Ahora ponemos la mezcla en una hielera o cubitera con mucho cuidado. Ahora lo ponemos en el congelador unas seis horas. Y listo. Ya han pasado unas horas y el helado está listo. Ahora podemos servir. Ya los hemos sacado de la hielera. Y ahora, ¡a comer! ¡A comer! ¡Está buenísimo! ¡Excelente! ¡Quiero más! ¡Gracias! ¡Gracias!